Buen día tengan ustedes alumnos de la institución educativa privada El Triunfo, siguiendo con las clases virtuales de biología. Hoy vamos a ver el tema de protozos. Para recordar, estos organismos se encuentran dentro del reino protista, y lo cual que se caracterizan por la presencia de un núcleo verdadero. Por eso le dicen que estos organismos son eucarióticos. Vamos a empezar. Características generales. ¿Qué características presentan estos organismos? Conjunto diverso, o sea, son muchos. Formado por organismos unicelulares, o sea, que tienen una sola célula. Eucarióticos, porque ya presentan un núcleo con membrana. La mayoría de ellos son móviles, o sea, presentan estructuras que les va a permitir moverse. Y muchos, heterótrofos. Quiere decir que la mayoría necesita buscar su alimento para poder nutrirse. Las células de los protozos poseen orgánulos, o lo que se conocen como organelos. Estos organismos altamente especializados, o sea, que tienen una función definida. Que funcionan como esqueletos, estructuras sensoriales, un escanismo de conducción, entre otros. O sea, tienen diversas funciones. Por ejemplo, tenemos tres organismos en esta figura. El organismo de la izquierda es una meba. Y estos, pues, presentan una estructura dentro del citoplasma y estructuras fuera del citoplasma. O sea, si está adentro, se le conoce como endoplasma. Y si es fuera, ectoplasma. Presenta un núcleo y dentro del núcleo presenta el cariosoma. ¿Qué es el cariosoma? Es donde se encuentra todo el genoma. En este caso, el ADN. Otros organismos, por ejemplo, como en este caso, un flagelado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque presenta el flagelo. Y luego tenemos a un ciliado, porque presenta cilios. Tanto flagelo como cilios son estructuras de locomoción. En el caso de los ciliados, presenta una vacuola. La cual le va a servir como almacén de líquido y sustancias disueltas en ese líquido. Y un citostoma. Esa manera de boca, donde va a permitir el ingreso de estas sustancias. Posee sistemas de locomoción. Ya lo he mencionado, ¿no? Ya sea por cilios, como en el caso de paramecio. Cedudópodos, como en el caso de las amebas. Y flagelos, como en el caso de las euclenas. Entonces, los cilios, los pseudópodos, o llamados falsos pies, y los flagelos. Todas estas estructuras les va a permitir a estos organismos poderse mover. Pero también hay sus excepciones. Por ejemplo, hay organismos que son césiles. No presentan ninguna de estas estructuras. Y por ende no van a poder moverse. Van a quedar en un solo lugar. Ahora, ¿cómo hacen ellos para poderse mover sus césiles? Simplemente de manera circular, pero en su propio lugar. Habita lugares húmedos. O sea, los podemos encontrar en cuerpos de agua. Puede ser agua dulce, agua salada. Pero mayormente estos se van a encontrar en agua estancada. O sea, en esa agua que ha quedado allí. Que puede haber sido una lluvia. O de repente fueron almacenando el agua y se fue quedando. Y estos organismos habitan ahí. Ya, ese es el lugar donde ellos más se van a encontrar. Algunas de las enfermedades más importantes del hombre están causadas por protozoos parásitos. Podemos observar la imagen. Un protozoario llamado Leishmania. Produce la enfermedad llamada Leishmaniosis. Y todo el proceso para que este protozoo pueda llegar hacia el hombre. Que es el último hospedero. Pero ahí pasa un proceso. Ese proceso se llama ciclo. O sea, ciclo de vida. ¿Qué quiere decir? Que una vez que infecta hace lo mismo. Y vuelve a repetir el proceso. Una de diferentes personas, ¿no? Pero tenemos un hospedero inicial. ¿Quién es? Ahí está el perrito. ¿No? Entonces, el perrito puede ser un hospedero. El cual, el vector, en este caso, puede ser un insecto. Puede ser un mosquito. Puede ser, en este caso, un zancudo. Un insecto alado. Entonces, estos, al picar, ¿no? Suministran esta Leishmania. Y lo trasladan. Y dentro de él, de este organismo, se va desarrollando esta Leishmania. Una vez que termina de desarrollarse, llega a donde está el hombre. Que puede ser un niño, un bebé, un adulto, un anciano. Y le pica. Y ahí es donde comienza, pues, el proceso de infección. Y desemboca o termina en una enfermedad. ¿No? Y es terrible. Porque en muchos casos, esa enfermedad puede producir la muerte, si no es tratado a tiempo. Nutrición. La nutrición se refiere a la forma de suministrar el alimento. Decíamos que ellos eran heterótrofos. O sea, que quiere decir que ellos tenían que conseguir el alimento. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Muy bien. Los saprosoicos u osmotrofos son unos, es un tipo de forma o organismo, en este caso, protozos, que utilizan este proceso. Los saprosoicos incorporan sustancias orgánicas disueltas en el medio donde viven a través de su membrano. O sea, la suministración o la nutrición lo van a hacer a través de lo que se conoce como osmosis. Podemos ver ahí en la imagen un proceso de endocitosis llamada pinocitosis. Quiere decir que ellos van a tomar del medio el líquido y junto con la sustancia disueltas en ese líquido. Y a través de la membrana se va a abrir a manera de un poro. Luego se cierra, se forma una especie de vesícula y en esa vesícula va a trasladar lo que ha tomado del medio. En este caso, es sustancia líquida. Luego tenemos a los colozoicos o fagotrofos. Que ingieren partículas visibles de alimento mediante el proceso de fagocitosis. En este caso ya no son sustancias líquidas, sino sustancias sólidas. Formándose una vacuola alimenticia o fagosoma. En este caso lo que va a formar es una vesícula fagocítica. O sea, una vesícula con el volumen necesario para poder, a la hora de que tome el alimento, poderlo llevar. Entonces, una vez que este pseudópodo con sus falsos pies engloban al alimento, lo ingieren en esto, ¿no? Adentro. Y primero cuando lo va a ingerir, toma una forma. Y luego cuando lo engloba, toma otra forma. Y podemos observar aquí que los pseudópodos no solamente sirven para la locomoción, sino también como una forma o instrumento para poder nutrirse. Excreción se refiere a la forma de cómo va a eliminar las sustancias de desecho. Podemos obtener o podemos mencionar aquí la famosa vesícula, o perdón, la famosa vacuola contractil. O pulsátil también se le conoce. Entonces, el agua que ingresa en el cuerpo de, en este caso, la ameba, por osmosis y así como hemos visto, sea por pinocitosis. Ahora, ¿qué va a suceder? Ya una vez que se toma esa agua y ya no se necesita, se va a expulsar. Se expulsa por el ritmo llenado y vacío, ¿no? De la vacuola contractil. O sea, que la vacuola, estando dentro, se va a mover, ¿no? Y va a llegar, tratar de llegar hacia, hacia la membrana, ¿no? Entonces, a través de pulsaciones, ¿ya? Se va a pulsar. Entonces, una vez que ya está en la membrana, se abre la, esa membrana, ¿no? Hemos dicho que si es una ameba, sus falsos pies, se forman, se invaginan, ¿no? Se forma un espacio y ahí es donde libera el agua que ya no lo va a necesitar, ¿no? Y esta es una forma, es un mecanismo de excreción. En reproducción, vamos a ver dos, dos mecanismos de reproducción. Tenemos reproducción asexual. Dos mecanismos, dos tipos de reproducción. Reproducción asexual. Dos formas de reproducción asexual. Por ejemplo, tenemos la fisión binaria, que puede ser transversal o puede ser longitudinal. Transversal, o sea, a mitad del cuerpo de un organismo se dividen y salen dos. Y longitudinal, que es en toda, en toda la longitud del cuerpo. ¿Ya? Evide en la derecha o la izquierda y salen dos organismos idénticos. Y por fisión múltiple, o sea, de un solo organismo, presenten varios organismos. Y en la reproducción sexual, tenemos tres tipos. La isogamia, o sea, que los dos gametos son del mismo tamaño, pero son móviles. Anisogamia, cuando en este caso el gameto femenino es más grande que el masculino, pero ambos son móviles. Y la oogamia, cuando el gameto femenino es de mayor tamaño que el gameto masculino, pero en este caso el gameto femenino no presenta movimiento, sino el masculino. Y otra forma de reproducción es a través de enquistamiento. No, tenemos por ahí la entamoeba coli. Ok, primero se forma un trofosoíto. Luego se forma un prequiste. Solamente vemos un núcleo. Y luego ya comienza a formarse el quiste. Y ese núcleo comienza a dividirse y presenta varios núcleos, hasta ocho en algunos casos, como vemos en la imagen F. Y luego, una vez que ya se formaron, se desarrollan y se liberan. Y ya tenemos varios organismos. Es una forma de reproducción, el enquistamiento. Y clasificación, ¿qué tipo de organismos existen? Tenemos clasificados a través de filum. Tenemos al filum sarcomastigóforos. Y presenta dos subfilum. Los filum sarcodinos. Ahí están las amebas. Ejemplo, amoeba proteus. Subfilum mastigóforos. Ahí tenemos a los flagelados. Por ejemplo, iardia lamblia. Luego tenemos al siguiente filum, ciliofora. Y tiene como su filum, a su filum ciliados. O sea, que presentan cilios. Ejemplo, tenemos a paramecium caudato. Y el filum ampicomplexa. Aquellos ciles que, de hecho, no presentan movimiento. Ahí tenemos al filum esporoso arius. Ejemplo, plasmodium. Estos organismos se caracterizan porque sus movimientos son escasos. Ya no existe movimiento. Muy bien. Entonces, con esto hemos acabado esta sesión. Esperando que todo lo que hoy sea expuesto, lo puedan asimilar, lo puedan entender. Y cuando tengamos nuestra videoconferencia, irán alguna duda, me la pueden hacer llegar. Y así, pues, suele esclarecer y puedan entender todo este tema. Muy importante, muy bonito. Y entonces, con esto acabamos. Entonces, ya en esta primera parte de este reino, la próxima sesión, estaremos viendo el siguiente grupo, que son los algas. Y, para terminar ya, si no está de más, seguir recordándoles, que se laven las manos, ¿no? Cuando tengan las manos sucias o contaminadas, irse a lavar también, ¿no? Para evitar el contagio. Tratar de no salir de casa y aprovechar el tiempo que están teniendo ahora en sus clases para hacer sus tareas, ¿no? Y no dejar que se le acumulen. ¿Ya, chicos? Entonces, conmigo será, en la otra oportunidad, en la siguiente video o clase virtual, ¿no? Y nos estamos viendo en nuestra, también a través de nuestras videoconferencias. Muy bien, chicos. Entonces, conmigo ha sido todo. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense mucho y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.